En análisis les contamos quién le para bolas al Consejo de Bucaramanga, una radiografía de sus entrañas. Si nosotros no estamos pendientes de qué se está tramitando, qué se está discutiendo al interior del Consejo, pues cuando resultan aprobados los acuerdos ya no hay nada que hacer. Una sencilla pero innovadora idea fue la solución perfecta para dos empresas santandereanas. La primera revoluciona el mercado con un llamado a la acción que rompe esquemas y la segunda se catapultó a la cima de la publicidad en Colombia gracias a su ingenio. Esta es la historia de la arepa que avisa. Santander se destaca por ser un departamento competitivo, así lo revela la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Les contamos por qué. Hay la mayor proporción de gente que sale del colegio y entra a la universidad. Al cierre en entrevista con Gloria Valencia, periodista y escritora que registró en 232 páginas los momentos de Gloria y debacle de Interbolsa. Creo que hay muchas cosas que cambiaron frente al periodismo que hacíamos. El periodismo económico ahora es muy importante. Siempre ha sido importante pero creo que es muy importante porque como ves todo se mueve alrededor de la economía, todo se mueve.